Quizás yo estaba equivocado cuando te dejé partir Quizás que me encontraba ahogado en las mentiras y en mi sufrir Pero hoy me he dado cuenta que sin ti no sé vivir Que he perdido ya la cuenta de las noches sin dormir Y la única razón es que no te tengo cerca amor Me hace falta ya tu olor y tu calor para vivir Voy a recuperar todo el tiempo que perdí No voy a dejarte ir Volví por ti Porque te necesité Porque siempre te extrañé Volví por ti Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé Para hacerte mía otra vez Recuerdo que contigo fui Todo lo que nunca he sido Desde que no estás conmigo Desde que no estás aquí Que tú eres la dama perfecta Dios te ha hecho para mí La pieza del rompecabezas Que me hace ser feliz Y la única razón Es poder tenerte cerca amor Me hace falta ya tu olor Y tu calor Para vivir Voy a recuperar Voy a recuperar Todo el tiempo que perdí No voy a dejarte ir Volví Por ti Porque te necesité Porque siempre te extrañé Volví Por ti Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé El tiempo no bastó Para olvidarte Para sacarte de mí Y lo único que hago Es recordarte Voy a salir a buscarte Para tenerte junto a mí Volví Solo para mí Volví Solo para mí Por ti Volví Por ti Volví Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé Para hacerte mía otra vez Para hacerte mía otra vez Otra vez